Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos fieles a nuestra cita de los sábados, con un vídeo más, un vídeo dedicado a la incubación que estábamos realizando de huevos de gallina. Y digo estábamos realizando porque ya se han finalizado los 21 días de incubación y ya tenemos los resultados. Vamos a mantener un poquito la incógnita de cuáles han sido por una sencilla razón, porque en este primer vídeo queremos mostrarte una ovoscopia que hicimos cuando íbamos a mitad de la incubación. Y la semana que viene pues te contaremos cómo ha salido esta incubación de huevos de gallina que estábamos realizando a un familiar, concretamente a un sobrino. Hemos escogido poco más de una docena de huevos para ver cómo se iba desarrollando la incubación y también para comprobar la fertilidad de los huevos, por una sencilla razón, porque llevamos un tiempo de muchísimo frío, de mucha lluvia, en fin, no el ambiente ideal para que los huevos sean lo más fértiles posible. ¿Por qué? Pues porque los animales con tanto frío están más parados y por supuesto porque con tanta lluvia, si no recogemos los huevos rápidamente, pues evidentemente se mojarán, unido al frío, bajas temperaturas. Hemos tenido temperaturas, esta semana pasada, no, la anterior, de hasta menos dos grados centígrados y sobre cero cuando imagino este familiar estaba recogiendo los huevos durante esa semana para meterlos en la incubadora. O sea, que no se puede decir que haya sido de lo más favorable, pero también tenemos que decir que aunque las noches han sido frías, durante el día ha asomado el sol, la mayoría de esa semana, de esos días, y se ha estado bastante bien en las horas centrales, lo que quiere decir que por lo menos algo positivo hemos tenido. Por lo pronto vamos a compartir con vosotros estas ovoscopias y ya más adelante os cuento cómo fue el resultado de la incubación. Y pasamos a mirar la primera ovoscopia, a este primer huevo, donde hay que buscar esa parte más clara porque ya con 10 días de incubación, pues el huevo tiene una parte que se ve bastante oscura. Aquí en esta parte y en este huevo, veis, se ve claramente cómo se mueve el embrión. Y si en este primer huevo se veía claro, fijaros en este segundo, buscando la parte más clara, ya se veían esas venas bastante anchas, pero es que este embrión no se quedaba quieto ni un solo segundo. Todo el tiempo que lo estuvimos enfocando, ya veis vosotros mismos cómo se movía en el interior del huevo. Ya después en otros, pues la verdad es que hasta llevando 10 días, cuesta trabajo ver si la formación se ha parado o no, porque con 10 días lo que queda claro es que ahí se ve si el huevo ya de sobra es fértil o no. La duda es si podemos apreciar movimiento o no dependiendo, girando el huevo de una zona a otra. En estos dos últimos, la verdad, se veía que había cierto grado de formación, pero ante la duda, pues decidimos continuar con ellos dentro de la incubadora. De todas maneras, teníamos espacio y la cáscara se vía bien, pues decidimos arriesgarnos. Así seguimos mirando otros huevos. Fijaros en este, está por la parte oscura y solo se aprecia la cámara de aire. Ahí pudimos ver un poquito de movimiento. Lo que ocurre es que después en las grabaciones cuesta más trabajo verlo, porque no es lo mismo, creedme, verlo aquí en directo, haciéndola que después lo que sale reflejado en la cámara. También es cierto que quizás porque no tengamos unas cámaras excesivamente buenas, me refiero a las cámaras de nuestros teléfonos. En este sí se podía apreciar bastante el movimiento en el interior. El embrión que se iba para la parte más alejada, pero que se veía rápidamente en cuanto se pegaba a la parte que nosotros estábamos enfocando. No en todo se veía claramente, esa es la verdad, pero como en todas estas ovoscopias que estábamos haciendo se veía una parte mucho más oscura y otra más clara, pues decidimos dejarlos incubando todos los que seleccionamos para hacer estas ovoscopias, porque ante la duda mejor es continuar con la incubación. Seguimos cogiendo varios huevos más para tener un buen porcentaje de huevos de los que había dentro de la incubadora y la verdad es que a medida que fuimos haciendo la ovoscopia salimos bastante contentos porque había una buena formación en la mayoría de los huevos que habíamos cogido. Los sacamos de cuatro en cuatro o cinco para que no se enfriaran demasiado mientras esperaban su turno los otros, ¿no? Porque eso no es que le vaya a pasar nada al embrión, para nada, pero sí pierde movilidad. Se quedan más quietos por la bajada de temperatura y, claro, nos perjudica a la hora de intentar visualizarla. Y teniendo que apostar por los que estaban menos claros, no sé por qué, pero yo tenía el presentimiento de que sí, sí se estaba formando correctamente el pollito en el interior. En otros como en este, fijaros, bueno, aquí es que no hay ninguna duda, fijaros qué imagen, cómo se ve el embrión por dentro de un extremo al otro con mucha vida, con mucha fuerza y evidentemente mucho más claro que en estos últimos que habíamos mirado. Y creedme si os digo que los vídeos duraban bastante más mientras que íbamos girando el huevo para ver esa imagen óptima para poder mostrarosla. Algunos tuvimos que estar ahí un ratillo buscando ese punto donde se pudiera ver ese movimiento que buscábamos en el huevo. Estaba solo y tened en cuenta que esto lo estaba haciendo con dos teléfonos móviles, uno en modo linterna como ovoscopio y el otro evidentemente grabando con un montón de historias, ¿no? Desenfoques, planos que no se veían muy bien, en fin, ya digo, un montón de historias para seleccionar estas imágenes que nos sirven para compartirla con vosotros en el vídeo de hoy. Pues ya habéis visto que las ovoscopias no pintan mal del todo, pintan muy bien, diría yo, y eso nos hace albergar esperanza de obtener buenos resultados en esta incubación con nuestra incubadora casera. Un día de estos os la voy a mostrar porque es la que suelo tener aquí en casa. Hacemos muchas incubaciones en ella, nos ayuda a generar mucho contenido y os voy a contar la historia de esta incubadora que ya tiene bastantes años y ya digo, tiene su historia también de la cual creo que podemos sacar conclusiones y experiencias para aplicarlas a nuestros casos, ¿no? Según vayáis viendo o vayáis necesitando. De todas maneras, como siempre digo, quiero que lo tengáis muy presente, que es muy buena señal que las ovoscopias hayan mostrado lo que habéis visto. Muy buena señal. Pero que no por ello quiere decir que tengamos ya asegurado un 100% de efectividad. ¿Por qué? Porque lo mismo hasta este día 10 los embriones se han podido desarrollar no en las mejores condiciones que después en esa segunda etapa pues puede que esos problemas que hayan ido arrastrando se vean ya a la hora de nacer y puede que no nazcan, ¿no? Son pequeños problemas que aumentados en el tiempo con la sucesión de días de incubación pues hagan que pueda salir mal al final, ¿no? Que no es mala señal, no. Pero que no las tenemos todavía a 100% con nosotros, pues sí. De todas maneras, ya sabéis, ya sabéis si nos habéis estado siguiendo en esa incubación de que hemos tenido problemas con la humedad relativa. Hemos tenido que ir tomando decisiones a medida que hemos ido avanzando porque nos ha cambiado muchísimo la humedad relativa de un día para otro. Hemos tenido en el exterior una humedad relativa en torno al 80%. Estamos en otro lugar, en otra casa. Hemos cambiado la incubadora de sitio de como la teníamos donde vivíamos anteriormente. Y todo esto, pues, está haciendo de que nosotros, no es que seamos nuevos, pero sí nos hemos tenido que adaptar a las nuevas circunstancias. Y todo esto viviendo en el mismo pueblo, en Marchena. Por eso os digo que si vivimos en lugares diferentes, imaginaros lo que puede cambiar la cosa estando en sitios distintos. En más altura, en menos altura, más cerca de la costa, más lejos de la costa, más en el interior. Que en el mismo pueblo, fijaros lo que os estoy diciendo, pueden cambiar y han cambiado, en este caso no todos los parámetros, pero sí la humedad relativa, que evidentemente es importantísima. Pues nada, en el próximo vídeo hablaremos de los resultados. Os contaré más detalles de cositas que hemos tenido que hacer en esta incubación. Pero ya te puedo decir, te lo voy a adelantar, que dentro de todo lo que nos ha pasado, estoy muy contento con los resultados. Y os lo vamos a compartir la semana que viene, si Dios quiere, aquí en nuestro canal de Incubadoras Caseras. Por hoy nada más. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, muchas gracias por estar ahí.